Supongo que está a punto de realizarse un relleno de labios. Vamos a ver cómo termina. ¡No! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian y el día de hoy vamos a reaccionar a videos de TikTok. La verdad he estado mirando varios y me he encontrado con cosas bastante, bastante desafortunadas por decir muy poco. Vamos a verlos. Supongo que está a punto de realizarse un relleno de labios. Vamos a ver cómo termina. ¡No! No, no, no. Bueno, esto, paremos aquí. Esto se llama una reacción alérgica. Debemos entender que hay reacciones alérgicas menores y otras bien, bien graves. Si a ti te llega a pasar estas cosas, ve inmediatamente donde tu doctor. Pero si aparte tienes problemas para respirar o ras cutáneo, estos son ciertos brotes que hay en la piel, lo mejor es que vayas directamente a urgencias. ¡Gravísimo! Vamos a seguir viendo. Esto de aquí que lo miramos en ella es un proceso ya de necrosis del tejido. Ya hubo obstrucción vascular o oclusiones vasculares. Que cuando se tapa una arteria con el ácido hialurónico, no hay quien oxigene esos tejidos. Y esto puede suceder. ¿Cómo es el proceso de una oclusión vascular? ¿Cómo nosotros sabemos o determinamos? Primero va a haber ese blanching. Blanching quiere decir un blanqueamiento en la piel. Después va a aparecer lo que conocemos como un líbido reticularis. Esto no es más que cambios en las coloraciones de la piel. Al no haber oxigenación, pues las bacterias colonizan esta zona. Y hay procesos también infecciosos. Y después se da muerte del tejido y las cicatrices. Estas son cosas bastante graves que deben manejarse inmediatamente. Sigamos viendo. Este es un relleno del jawline o el contorno mandíbulo. No, 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 no. Terrible. Terrible. Debemos entender que el relleno dérmico que nosotros aplicamos en contorno mandibular puede ser tanto hidroxapatita de calcio como también ácido hialurónico. El plano de aplicación, o sea, qué tan profundo, qué tan superficial lo debemos colocar, es inmensamente importante. Realmente este plano lo hacemos subdérmico o a veces por encima de huesitos, o sea, supraperióstico. De tal manera que no nos pase esto. Si el producto y colocamos demasiado producto en una zona muy superficial, o sea, a nivel dermoepidérmico, pues nos va a pasar esto. O sea, vamos a tener el contorno normal cuando estemos sin movernos, pero apenas abramos la boca, sucede esto. Terrible. Sigamos viendo. Miren ese procedimiento de rellenos dérmicos. Esto de aquí son de las cosas más molestas, tanto para pacientes como para nosotros inyectores, mirarlo. Miren la desproporción, miren esa proyección de ese mentón, totalmente no acorda cómo va el rostro de ella. O sea, ese ángulo de la mandíbula, el ángulo mandibular en las mujeres no debe ser a 90 grados como en los hombres. Hay una desproporción importante. Esto hay una tendencia de rostros alienizados, o alienized faces, ¿sí? Por feelers. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos perdiendo nuestros rasgos humanos. Si nosotros rellenamos un rostro de tal manera como esta situación, vamos a generar un rostro totalmente antinatural. ¿Sí? O sea, no va para nada con los rasgos humanos. Por eso debemos entender que para armonización facial, los rellenos faciales, nosotros nos guiamos mucho en los parámetros y parámetros objetivos de belleza. Esto va según cierta simetría, según ciertos parámetros, ángulos, líneas. Y si uno se llega a pasar de esas proporciones, quedan rostros así, totalmente raros, extraños, extraterrestres, ¿cierto? Bueno, sigamos con otro. Ella es muy famosa. Ella es muy, muy famosa. No, bueno, al menos ella está contenta. Este tipo de implantes, lo que ella tiene aquí en los pómulos, más que relleno, no creo que sea relleno dérmico. Estos son más implantes, ¿sí? O sea, implantes permanentes que se colocan en los pómulos, también en mandíbula, mentón. Son implantes permanentes. Así ella se sienta cómoda con su resultado, debemos entender que lo más probable es que ella tenga un trastorno dismórfico corporal. Esto es que cuando tú, siempre que te miras al espejo, siempre te miras mucho más feo o fea de cómo de verdad eres. Y nunca estás a gusto tal cual como estás. Siempre quieres más, más por más de que te haces procedimientos o bajas de peso. Siempre quieres más y más. Esto genera trastornos bastante importantes. Y a veces terminan en pacientes como ella, con rostros prácticamente desfigurados. Vamos. Esto que estamos mirando aquí, paremos un momento. Es una prueba que nosotros realizamos que se llama la prueba de llenado capilar. ¿Sí? O el capillary refill. Este llenado capilar nosotros lo hacemos ¿para qué? Para saber y cerciorarnos que no hay una oclusión vascular. ¿El llenado capilar cómo se realiza? Nosotros apretamos una parte a nivel de la piel por un tiempo. Esta inmediatamente nosotros quitamos o dejamos de apretar. Tiene que volver a coger la coloración o ese rojo rápidamente, en menos de dos segundos. Si esto tarda mucho más de esos dos segundos, es que hay compromiso vascular. Entonces ahí ponemos las alertas y empezamos con nuestro protocolo de disolución del hialurónico. Vamos a ver cómo termina este caso. Miren, es un llenado capilar lento. Inmediatamente la aplicó hialuronidasa, que es la enzima que degrade el ácido hialurónico. Y vamos a ver cómo termina. Realmente nosotros aplicamos una cantidad inmensa. O hasta que miremos un llenado capilar normal. Vamos a verlo. Perfecto, súper rápido. Normal, se salvó de una complicación bastante grave. No solo manejamos protocolos únicamente con hialuronidasa para degradarlo. Que es lo más importante, eso sí. Pero también nosotros aplicamos parches de nitroglicerina. También damos ciertos medicamentos como sildenafilo, aspirinas, todo esto para generar vasodilatación. O sea, que llegue mucha más oxigenación a los tejidos en general del cuerpo. Y así poder evitar complicaciones bastante, bastante feas. Sigamos. Vamos a ver. Otro video de labios. De momento bien. Todo normal. Lo mismo, igual. Una reacción alérgica y bastante, bastante importante. La verdad, esto lo manejamos con varios medicamentos en consultorio. Si no hay anafilaxias, obviamente, o si no debería ser de urgencias, como les dije. Pero por lo general se maneja con antihistamínicos. Y también usamos esteroides inyectados. Miremos otro. ¿Qué es esto? Esto es la primera vez que veo algo así. Lo que está intentando ella es tratar... Se acaba de aplicar relleno de labios. Se está tratando de... Con ese aparato que no tengo ni idea cómo se llama el nombre. Tratando que no se migre ese ácido hialurónico. Que se quede solo en los labios. Cosa que primero no funciona tal cual. Y lo más probable es que es un volumen exagerado para el caso de ella. Lo más probable es que tenga migración seguro. Seguro, seguro, seguro. La migración, ¿qué es? La migración es cuando se inyecta ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico va por fuera del vermellón. O sea, por fuera de los labios. Entonces, te genera un engrosamiento. Que da ese aspecto de boca de pato, la verdad. Muy probablemente le va a suceder. Vamos a ver otro relleno de labios. Vamos a ver qué pasa. Los tiene bastante finitos, la verdad. Bastante, bastante finitos. Vamos a ver. No, 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 no. Bueno, esto que miramos aquí, esta imagen. De cómo ella terminó. Lo más probable es que tenga una oclusión vascular. Si miran ese morado que tienen alrededor. Generalmente eso coge la rama de la arteria facial. Lo más probable es que tenga una oclusión vascular. Esta chica debe ir inmediatamente a su doctor. Para que se active el protocolo de disolución lo más rápido posible. Si sigue así, no hace nada. En 24 a 48 horas ya no se puede revertir en su gran mayoría. Súper grave. Ah, esto de aquí es también un relleno para rinomodelación con ácido hialurónico. Y hay una oclusión vascular. Estas son... Vamos a parar aquí. La rinomodelación es uno de los procedimientos más satisfactorios y que más me gusta realizarla. El cambio es súper bonito. Es muy natural. Según el tipo de narices va perfecto. Pero la verdad es que los procedimientos de mayores riesgos y que en general más nos dan miedo. Obviamente en manos expertas el riesgo de que esto suceda es bajo. Pero él, miramos aquí, creo que es un doctor. Igual a doctores con mucha experiencia les puede pasar. Lo importante es rápidamente actuar sobre cualquier complicación. Vamos a ver cómo termina el caso de ella. La aplicó ya a la unidad. Perfecto. Súper. Todo, todo, todo el retorno vascular normal. Me alegra mucho. Bueno y no olviden de seguirme en mis redes sociales y también suscríbanse y activen esa campanita. Así pueden estar notificados siempre cuando subo un nuevo video. Ya nos vemos. Chao, chao. Chao.